Tr conveniente AQI DANIEL, ESTOY POR LA PARTE DETRAS DEL CASTILLO, ESTOY ROYENDO POLLEES PALDA AQI VÍCTOR ESTOY SUBIENDO VÍCTOR CUIDADO VOY A REAPARECER EN EL CAMPAMENTO, ME VIGILÁIS QUIEN HA DISPARADO? A QUIEN? HE OÍD UN DISPARO Yo también. Yo también. Yo también. Sí, sí, es que acabo de aparecer aquí. ¿Qué pasa? Vale, sí, un segundo, ¿vale? Nos tenemos que ocupar de una cosa primero. Yo estoy entre unos arbustos, ¿eh? Yo estoy rodeando el... ¿Dónde estás, amigo? Aquí, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, bien. Eh... Eh, eh... Ah, ¿el del casco azul eres tú? ¿Cómo te llamas, perdón? Tú eres... Rick Walker. Rick Walker. Sí, sí, has estado por aquí, ¿no? Y está tarde. Eh, sí, sí, sí. Mira, pues te he dejado ahí en la mochililla roja un par de cosas. O sea, te voy para allá yo. Pero le tengo que preguntar... Le tengo que preguntar una cosa. ¿Qué quién es? ¿Dónde están? ¿Alguien los ve? Sí, sí, los tengo aquí, pero sería bueno que te fueses, ¿vale? A no ser que te quieras quedar y ayudar. A no ser que te quieras quedar y ayudar. ¿No lleváis casco boina roja, tío? No reconozco. Llevo boina roja yo, ¿eh? Me cambio boina roja. ¿Qué pasa? ¿Os van a atacar o algo? No, no. Simplemente estamos media preventiva. A ver, ¿dónde está? Seguro que la... Ah, hola. Ah, hola. Roy, buenas. No lo sé si eres los naves, pero había cuatro. Hola, buenas. Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, os vengo a dejar un poco de ropa y suministros. Muy bien, se agradece. Pasa, pasa. Estás en tu casa. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. ¿Quién es el del pasamontañas, negro? Bien, bien, bien. ¡Ostras! ¿Quién es el del pasamontañas, negro? Decírmelo. Hola, buenas. ¿Quién eres? Hola, buenas. Hola, ¿quién eres? Hola, Robert. ¿Y qué haces oculto ahí con este equipamiento? ¿Y con esa máscara? ¿Y con esa máscara? No. No sé, es oculto. Es una máscara, quieres poner. Bajar el arma, bajar el arma. Creo que acabará parecida. Es que te acaban de despertar y no estás. Sí, eran unos chicos. Es que simplemente un chico que va con un boina de que era ahí. Darme un minuto. Chicos, si queréis ayudar, yo puedo ofrecer mi ayuda. ¿Puedes venir conmigo? Un momento. ¿Dónde, padre? Me voy a llevar al novato a dar una vuelta por la isla, ¿vale? Vale. Nada, tranquilo. Simplemente venidas preventidas. Es que ayer nos robaron, casualidad, una M4 con cargadores y dos trajes Kili. Vale. No lo he visto por casualidad. Explicadme una cosa por TS. Lo que habéis visto vosotros era falsa alarma, entonces. A ver, lo que pasa es que habían tres personas hablando detrás de un muro. Vale. Nos vimos y estaban vestidos como de negro, que eran los pavos estos, macho. Y justamente estaban detrás del muro y con trajes negros, pues pensamos que eran los mapas, tío. Vale, vale. Espera, espera un segundo. A ver, ¿qué has encontrado un campamento con tres tiendas de coche? Y unas seis azules. Vale, encontré Mogileka, tío. Vale, vale, sí, no. Encontré Mogileka. Sí, sí, no. Mogileka es un campamento de refugiados también, como este. Vale, equipo de vigilancia uno. Ahí lo tienes. Una persona se acerca por la costa. Y corre que hay movimiento arriba, vamos. Recibido. 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 Tengo visual con una persona, me está apuntando. Vale, ¿por dónde sube? No, está subido, está al otro lado del agua. ¿Al otro lado del agua y te está apuntando? Sí, lo estoy viendo. Bueno, es que no hay niebla. ¿Qué instrumentaria tiene? No lo veo, veo un punto negro. Joder, me tiembla la vista, tío. Joder. Ya ha dejado de apuntarme. ¿Se va? No, no, sigue parado. Está mirando para la isla. No, es que el que lleva esto es el rey. ¿Quieres ayudarnos? Decí. Ah, bueno. La verdad que... Hay agua en la piel, ¿verdad? Más que con armas, pues si tenéis, o sea, provisiones, medicamentos, y ropa. ¿Por el agua? No, está poniendo el agua por la costa. Vale. Ahora viene al agua. Estoy acercando el agua, voy. Estoy acercando el agua cada vez más. Vale, voy para allá. Joder, voy a poner el medio de sniper. Voy a poner el medio de sniper en la... Aquí, Víctor, no lo veo. Si necesitáis algo, pues podéis coger cualquier cosa de la fienda. Está por el borde de la costa. Comida o lo que necesitéis. Izquierda, derecha. En la torre de control. Más o menos por el medio, tirando a la izquierda un poco. Vale, entiendo. Va por el borde del agua. Pero ha hablado con Ray. Está llegando a la altura del árbol rondoso, a la altura del primer pantano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás teniendo un ataque? Roberto, hecha un poco de ayuda ahí arriba, con el vejía. Sí, sí, creo que está tan bueno. Aquí tienes agua en el bidón grande. Ah, ya lo rellenaste, ¿no? Sí. Habrá que ir a rellenarlo en breve. Está llegando. Me comunican por radio, Roy, que... Que Kouler y... Y el doctor, Albert, están por... Cerno. ¿Por Cerno? La verdad es que me gustaría quedarme un rato más por el campamento. No sé a que vaya a venir alguien a comerciar, ¿sabes? O a defender. Sí, bueno, la verdad es que sí, habría que hacer un poquito de... Ahora... Habría que vigilar un poco esto, la verdad. Ve tú, si quieres, de todas formas. Oye, mira. ¿Te quería comentar? A ver, ¿qué armamento llevas? Dime. Yo la fal. Bueno, tendríamos que hablar con los Raiders ahora. Para ver cómo vamos a llevar todo este asunto de los Nappa. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Yo pienso que... No sé, habría que hacer aquí vigilancia. Ahí arriba, por si vienen manado o varios tíos o lo que sea. Y que alguien vaya a darles el toque. Si vemos que vienen con armas, pues disparar desde ahí arriba. Con Winchester o lo que sea. Sí, a ver, te comento cómo está el tema, ¿vale? Vamos arriba, vamos a vigilar un poco. Porque ver, toda la costa se ve, desde aquí. Sí, yo te comento cómo están los temas. Ellos han venido aquí, han robado y han amenazado, ¿vale? De modo que ahora mismo estamos en completo derecho de, si vuelven por aquí, matarlos. La idea, ¿cuál es? Van a venir por aquí, eso seguro. Quisiera mantener el campamento libre de armamento. Nada de armas, nada de balas. No deja nada a la vista y todo lo que... Vale, simplemente las que tenemos encima. Sí, exacto. Y todo lo que sea, alimentos y demás, se puede dejar. Eso si lo quieren robar, que lo roben. No importa. Pero el día que aparezcan... Lo que proviene es hacer, si no, a unas malas. Dime, dime. Lo que proviene es hacer, si no, a unas malas. No sé. Por allí, no sé, en algún otro lado, en alguna islita de esas, no sé. Dejar por ahí las armas o yo qué sé, ¿sabes? Fuera de esta isla. Sí, sí, sí. Eso lo hablaremos ya en próximos días. Dejaremos un campamento más... Que no es para ti en la base principal, ¿sabes? Que es donde todo el mundo viene. Sí, 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 sí. Ya miraremos dónde ponemos un campamento para nosotros. Pero vamos, que lo principal, la política ahora mismo con los Napa es... Personas no gratas nos han robado. Lo cual tenemos derecho a apresarlos. Y en el caso de que les apuntemos con el arma, porque aquí no son bienvenidos, y ellos respondan alzando el arma, estamos en nuestro derecho de dispararles. Ya se ha comunicado a las autoridades locales por mensaje de radio. Yo ya he hablado con quien tenía que hablar y estoy en mi completo derecho. De modo que a partir de ahora estamos enemistados con los Napa, y Napa que veamos, Napa que podemos apresar, y bueno, arrestarlo. Desequiparlo y demás. Vale. Lo que... Yo no me lo voy a pensar dos veces. Si veo que no colabora con nosotros, piso disparar primero. Pondremos un horario que sea a lo mejor de entre 10 y 12 o tal, que haya gente por aquí, ¿vale? Los miembros del lugar, pues que estén por aquí para recibir a los visitantes, y eso, digamos, se extenderá. Los Napa se enterarán de que estamos a ciertas horas aquí, y ellos vendrán. Y cuando vengan, los tenemos. La cuestión es... La cuestión es si... A ver, fuera de rol, ¿vale? La cuestión es si, por ejemplo, viésemos a 5 tíos, por ejemplo, a atravesar el lago, eso no sería buena señal para nosotros, ¿sabes? Si pudiésemos disparar ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero... Ya te digo... Porque si les dejamos tocar tierra, ¿sabes lo que te digo? Ya estamos perdidos. Sí, a ver, la cuestión es que cuando veamos a los Napa aquí, tenemos que tener casi seguro que hay dos francotiradores por la zona, ¿vale? Ocultos en el bosque, de modo que enviaremos a dos de nosotros, o a uno, a buscar en los alrededores, a ver si lo encuentran, y en el momento que lo encuentren, nos lo comunica por radio, y ya podemos empezar a arrestarlos. En el caso de que se resistan, les disparamos y listo, no hay más. Una vez muertos los Napa, ya podemos dejar este campamento un poco a su aire, venimos de vez en cuando a vigilar que todo esté tal, si alguien quiere comerciar, que nos comunique por radio, y ya está, ¿vale? Roberto, he hecho un poco de ayuda ahí arriba, con el vigía. Me llaman al teléfono. ¿Viene hacia acá? ¿Pero viene nadando o no? No, no está nadando. Sí, solo es uno. Si necesitáis apoyo militar, podéis contactar conmigo. Vale, Connor subiendo a la torre de radio. No entro el agua, ¿eh? Tampoco. Yo tengo la cadávera con mirilla y una AK en la mochila, así que puedo dar buen apoyo. Perdonad, pero me tengo que ausentar cinco minutos, ¿eh? Vale, vale. Lo siento. Vale. Connor en posición de la torre de radio. Vale, la persona está por los pantanos, ¿de acuerdo? Entre los pantanos y el tiempo. ¿Cuánto dijiste que era esto? ¿700 metros? Sí. ¿700 metros? ¿A la altura? Porque acá, de todas maneras, no hay nada confirmado. Simplemente una medida preventiva. Sí, pero es que no veo a nadie, tío. Vale, pues en los pantanos verás que hay como unos pueblitos blancos en el pantano. Lo entiendo, lo entiendo. Pues en la izquierda. Pero de momento no necesitamos... Está corriendo. Sí, lo veo. Hasta que no sepamos lo que pasa. Ese tío podría... Podría ser... Yo soy parte del equipo médico, no soy del equipo táctico y tal. El equipo táctico y tal. Riesel, por favor, al llevarse a la gente de aquí, por favor. ¿En ocasiones? Se ha metido en la costa, ¿eh? Se ha metido en la costa. Ya, ya, lo veo. ¿Qué es el obvio, no? Está nadando. Me tiembla la vista, tío. Me voy a tener que... ¿Cómo se cura eso? Joder, qué asco. Vení un momento por aquí. No, no, no tengo frío ni nada, pero ayer cogí frío y ahora me tiembla la vista. Si queréis preparar comida por aquí. A ver, el individuo está viniendo para la isla. Sí, lo veo. ¿Dónde está, Víctor? Estoy abajo, está en la segunda muralla. Vale, Víctor, baja a la altura de la costa. Yo te voy a ir viendo para que lo intentes que te llegue a la costa. Eso te iba a decir, que alguien bajara a la costa y... No, traguero, sí. Vamos a las 10. Por aquí suele salir el arroz. A ver si... A ver, que uno baje a la costa. Vale, voy con Víctor a la costa, que sé por dónde va a llegar el tío, ¿vale? Víctor, lo vemos en la costa, pero no vayas a la costa directamente, ¿de acuerdo? Lo interceptamos antes de... Vale, me quedo. Yo os cubro en la torre de la costa. Me quedo en los árboles dorados. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede informar que he estado durante 5 minutos? Viendo un individuo viniéndose a la isla para Pojanado. Vale. Vamos a interceptarle en la costa. Sí, yo voy a... Víctor, posición. La costa, ¿qué serían? Estoy entre los dos árboles dorados. La costa por los dos metros. ¿Cuánto? 200 metros. ¿Doscientos? Estoy bajando de frente a la torre de observación, junto a dos árboles dorados que hay. Vale, el tío está en... ¿Ves los pinos que hay ante la costa, Víctor? Entre los dos islotes, que hay en el agua. Uy, tú tranquilo, que yo sé correr muy rápido. Eh, chicos, deberíais ocultaros, ¿vale? En las tiendas del campamento. Probablemente sea un superviviente solo. Un tío solo. Yo voy a ir al campo. Algo que no me oculto, ¿eh? Hasta vigilando la isla del... Si queréis... Yo me voy para abajo, que hay unas casas muy bonitas. Vale, si queréis apoyar y quedaros aquí al grupo, os podéis quedar, ¿vale? Pero ocultos y con ojo, ¿vale? En cuanto veáis algo, avisáis. No, no tengo visión suya. No, visual mía. Lo que queráis, ¿vale? No, no tengo visual tuya. ¿Está ahí bajo ataque o...? Vale, el individuo está llegando ya prácticamente a la costa, ¿eh? No, todavía le falta un poco. Pero sí, está llegando. Estará a unos... 200 metros. Y lo tengo a tiro, ¿eh? En todo momento lo tengo a tiro. ¿Tenéis visual de él? Yo sí. ¿Pero lo reconocéis? Es decir, ¿veis la indumentaria? De negro no va. Yo sí que lo veo. Vale, vale, vale. De negro no va, o sea que... Puede ser simplemente un superviviente. Llevo una mochila... Que no se ve bien. Víctor. Creo que llevo una mochila militar, creo, pero no estoy seguro. Estoy ahora mismo en la torre de Arradillo. Estoy en el pino. Estoy en el pino. Vale, voy bajando a la costa, ¿de acuerdo? Tienes permiso para... Víctor, baja a la costa. Baja a la costa. Vale, 50 metros para llegar a la costa. Es muy importante que tengáis respiración, ¿vale? No corráis, aguantad respiración. Vale, llegando a la costa. Hola, identifícate, por favor. Vale, estoy encima tuya, Dani. Lo tengo a tiro, pero me tiembla mucho la vista, tío. Por eso descansar antes de apuntar. Identifícate, por favor. Ha sacado el arma. Vale, los veo. Martín, ¿me suena? Vale, Martín, ¿podés ponerte el arma en la espalda, por favor? Es un civil. Vale, gracias. ¿A qué vienes a la isla? ¿Cómo se aguanta la respiración con el rifle? Con el chip. Pero me tiembla mucho la vista, tío. La base está en el castillo. Puedes continuar si acero. El arma todo el tiempo en la espalda, por favor. Eh, subiendo. Por detrás soy yo. Vale. Veo dos personas más que vienen. ¿Por el agua? Vienen dos más, sí, por el agua. Vale, estoy cubriendo, te estoy cubriendo. ¿Te me ves? Sí. ¿En la colina? Te estoy con Víctor. He perdido el que estoy siguiendo por la montaña. Vale, no te preocupes por él, pero... No, 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 no. Vienen dos más ganados, ¿vale? Te estamos cubriendo, dos personas, tío. Vale, pero espero que tenga el otro. Se ha metido un montaña arriba con un arma. Vale, vale, estamos dos aquí en la costa. ¿Quién está el que está con el casco verde? ¿Quién es? Es que si no os ponéis... Es un napa, es un napa. Al suelo, tú, al suelo. ¿Qué pasa? Yo estoy de pie que se ha jugado abajo. Vaya tela. Es que yo me fui a dormir hasta 3 de la mañana, bien, tío. Te estás viciando demasiado, tío. Es que me gusta viciar. Normal que luego le meto a 30 pavos al cierve. Ya ves. Te mola viciarme, tío. Yo creo que deberías frenar un poco, tío. Yo en mi época fui estudiante. Pasé una semana sin dormir, a ver si entiendo. Volví porque me dijo Andreu que iban al campamento a llevarme mis cosas. Y dije, ah, vale, me conecto para ver con nosotros un momento. Volví por esa cosa, no por otra cosa. Y justo cuando acabo de desconectar y me dijo Andreu. Ah, por cierto, Matías me ha dado un recado para ti. ¿Quién? Que te va a matar. ¿Por qué? Porque le enviaste a una zona donde murió. No sé. Ah, no, tío. Sí, tengo que pedir perdón, macho. Estaba el otro día por la mañana y... Y me dijo que le decía, macho, por un salino. Y le dije, vete a... Puro que no es papo. Pedirle perdón a un caníbal, tío. Vale, le invito una cena y ya está, tío. Le invito a una cena y se lo das. ¿Eh? Le cortes un brazo y se lo das. Claro, cazaré un mapa y se lo voy a ver con él. Joder. Joder. Pues sí, ¿no? ¿Por dónde andáis, chavales? Estamos ya en la isla, estamos subiendo. ¿Dónde estáis? Estamos abajo de la torre de radio. Los vigilantes de la isla. Madre mía, tío, sí. Un grupo de cuatro personas y no lo ve. No lo ve. Eso es el más que está segado, tío. No, la verdad es que estaba minimizando de vez en cuando. Está mirando el foro. Escucha. El ser gay. Ya hemos arreglado. Eh, Roy. Dime. ¿Te suenan unos tal... Nietzsche? Ricky y Nietzsche. Sí. Es que nos los hemos encontrado que me han dado cosas para que te las dé. Han venido a comerciar aquí esta mañana. Ambos han dicho que luego volverían. Vale. Bienvenido al campamento. ¿Sabe lo que me vendría de hoy? Tiene un poco neumático. Alguno tiene alguno. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Qué es todo? No, 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 no. Venga, es uno de los guardias. Es uno de los guardias. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Pues aquí estamos. Eh... Roy, te traigo dos prohibientes. ¿Quiénes son? Voy a dejar la carne. Hola, buenas. Mi nombre es John Petrov. ¿Quién traigo carne de cerro? Llego algo. ¿Sergei? ¿Roy? John Petrov. ¿Buenas? De verdad es churro. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Sí? ¿No me recuerdas? ¿No? Me han dicho por radio que traían a un tal Sergé y no sé... Ah, ¿eres tú? Vale, parece que ha recuperado el habla, ¿no? Eso parece. ¿Qué tal estás? Muy bien. Hemos tenido una serie de problemas estos días, pero como veis hemos reconstruido un poco lo que venía siendo el portón. Aquí en esta isla. Que es zona libre de virus y... Y bueno, a ver qué tal va. Lo veo, lo veo. No te había reconocido porque... La última vez que te vi ibas vestido de cazador y ahora vas con... Con el chaleco militar y con la boina. Sí. Es que las cosas han cambiado, Sergéi. Bastante. Ya lo veo, ya lo veo. Las experiencias en Chernobyl me han cambiado, sí. Hace unas horas aparecí en la costa cerca del Chernobyl, que no tenía nada de mis pertenencias. Y de hecho aparecí junto a John, que había mirado. Y él tampoco creo que le daba nada. Escuchamos la transmisión de la radio y decidimos subir aquí. Malagro de verte. Nos encontramos juntos con dos compañeros y nuestro tercero. ¿Cómo saliste del portón? ¿Te topó el ataque o estabas fuera? El día del ataque mataron a toda la gente que había fuera. Y yo desperté. De hecho desperté con los disparos dentro de una tienda de campaña. Y solo quedaba yo solo. Cuando entraron, entraron a matar directamente. Y yo creo que fue gracias a que el que me disparó, me disparó con su MP5. Y las MP5, las 9 milímetros, no suelen ser mortales. Si no das de manera muy certera. Sí, son pequeñas las balas. Tuviste suerte. Te hiciste el muerto entonces, ¿no? Más que me hiciera el muerto, creí por un momento estarlo. Porque desperté tras estar en shock. Y de hecho tengo la pierna todavía lesionada. Debo tener unas cuantas balas dentro todavía. Tenemos un doctor aquí, quizá pueda ayudarte con eso. De todas formas me alegro mucho de verte, la verdad. Tenía miedo de que la gente que había conocido en el portón muriera toda. Y bueno, al menos poco a poco voy recuperando gente. Casi, casi todos me hicieron. Yo ya les he dicho que por mi parte me tenéis a toda la disposición para ayudarlos con el campamento. Muy bien. No sé si eres consciente de que ayer... A cambio yo tengo una cosa. Ah, dime. Quiero un napa. No importa el que sea. Pues de eso te vas a hartar, tú tranquilo. Mira, te voy a enseñar un poco el campamento. Estoy realmente sorprendido, la verdad. Estoy muy sorprendido con lo que hayáis conseguido aquí. Sí, te voy a... La dificultad de traer todo el material para la isla y montarlo es... En muy poco tiempo además. Lo hicimos en bastante poco tiempo. Gracias al grupo que tenemos. Y poco a poco el grupo va creciendo. Así que... Supervivientes y más. No somos tampoco... Bueno, si podemos... Entonces estamos autorizados la... Roy, estamos autorizados la guardia a cualquier superviviente que veamos. ¿Con la indumentaria de napa disparar? Por el momento no, nos vamos a mantener un poco a la espera, pero si se acercan al campamento, este territorio, este pequeño territorio, está regido por nuestras propias normas, ¿de acuerdo? Para proteger tanto al grupo como a los supervivientes y para proteger el campamento. De modo que si se acercan y no deponen las armas o bien se niegan a abandonar el lugar, tendremos todo el derecho de apresarlos y si nos apuntan con el arma, dispararemos. No os lo penséis dos veces, ¿de acuerdo? Hace dos días mataron a un compañero nuestro por culpa de... Bueno, de nuestras... Que no queremos matar a nadie gratuitamente. Bueno, pues hace dos días haciendo un control aleatorio, mataron a uno de nosotros porque nos dispararon con una pistola cuando hicimos un control rutinario, vamos. Y no creo que vuelva a pasar, ¿vale? Y menos aún con los napa. En el momento en que aparezcan por aquí, si no... Si no se... Si no te ponen las armas al suelo y se entregan, pues les obligaremos a marchar y si no, le dispararemos. Gracias, Daniel. Chicos, la mochila puedes cogerla, ¿vale? Solamente había una. Esta aquí. Como bien sabéis algunos del grupo, estamos en cooperación extraoficial con los riders y tengo que hablar con ellos primero a ver qué quieren hacer. Pero bueno, la idea es esta, ¿vale? Ahora mismo son personas no gratas aquí, no pueden pasar. Y menos aún con armamento. Si se niegan, disparar. Sin más, ¿vale? Seguimos teniendo la información de los napa, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de eso, hace no mucho me comentaron que podríamos saber dónde habitan. Eso ya es más difícil, porque el campamento que descubrimos puede ser suyo o no puede ser. Tenía indumentarias de los napa, pero no estamos seguros de que sean de ellos. ¿Dónde estaba ese campamento? Al norte de... A ver, un segundo. El norte de... ¿La ciudad del norte, cómo se llama? La que está en el interior. ¿Novo Dimitrov? Sí, bueno, pues está al norte. Entre las minas de Maersk y esa ciudad. Hay dos campamentos ahí bastante grandes. Un antiguo campamento de mi grupo se sitúa cerca de la zona. Pero no he estado por ahí. Estoy deseando atrapar a un napa y vengarlo. Sí, la idea... Afortunadamente, nuestro grupo en el portón, días antes del ataque, conseguimos matar a uno de ellos. ¿Qué tal, Roy? Este hombre de aquí pregunta por... ¿Qué tal, Roy? Hombre, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, hombre? ¿Dónde estabas? Pues estaba de casa por ahí. Ya veo que han pasado cosas aquí. ¿Me he perdido algo? Muchas cosas, sí. ¿Roberto? Sí, a mí me encantan todas esas armas de la segunda semana. Quería comentarte. Si te vuelve a pasar lo de ayer, ¿vale? No tienes ningún armamento para defenderte, ¿no? No, sí tengo, sí tengo. Si tienes, ¿qué llevas? Una MP5. Una MP5, vale. Si te vuelve a pasar lo de ayer, no te enfrentes a ellos. Pues directamente les dices que no pueden estar aquí con armas. Si se niegan, les dices, pues entonces no podéis pasar. Y si aún así pasan y nos roban, estás en tu derecho de dispararles, ¿vale? Eso ya como tú veas. ¿Vale? En el caso de que pase algo, nos avisas por radio. Bueno, voy a descansar un poco, ¿vale? Venga, tío. Venga. Ha sacado la arma. Vale, los veo. ¿Me suenan? Vale, Martin, ¿puedes ponerte el arma en la espalda, por favor? Es un civil. Vale, gracias. ¿A qué vienes a la isla? ¿Cómo se aguanta la respiración con el rifle? Con el chip. Pero me tiembla mucho la vista, tío. La base está en el castillo. Puedes ponerte una siacera. El arma todo el tiempo en la espalda, por favor. Subiendo. Puedes trajo yo. Vale. Veo dos personas más que vienen. ¿Por el agua? Vienen dos más, sí, por el agua. Vale, estoy cubriendo. Te estoy cubriendo. ¿Te me ves? Sí. ¿En la colina? Estoy con Víctor. He perdido el que estoy siguiendo por la montaña. Vale, no te preocupes por él, pero... No, no, no. Vienen dos. Víctor cubre la estrella. Vienen dos más ganados, ¿vale? Te estamos cubriendo. Dos personas, tío. Vale, pero me tengo a los dos. He metido montaña arriba con un arma. Vale, vale. Estamos dos aquí en la costa. ¿Quién está el que está con el casco verde? ¿Quién es? Es que si no os ponéis... Es un Napa, es un Napa. Al suelo, tú. Al suelo. Al suelo disparo. Al suelo disparo. Los dos, los dos. Al suelo disparo. ¿Dónde está? Vale, lo veo tirándose. Al suelo. ¿Dónde está? ¿Y los del agua? En la montaña. Los del agua no tengo visual. El del agua está llegando a la orilla. Está llegando a la orilla el del agua. Ahí está. Vale, lo veo. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe interceptarlo. A los dos no los puedo tener. Al suelo. Al suelo. Al suelo, por favor. Os he visto. Al suelo. Al suelo. Vale, vale. El arma al suelo. Al suelo. ¡Al puto suelo ya! Me apunto. ¡Viene otro! ¡Al suelo! ¡Al suelo!